La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas en el día de hoy se siente más que orgulloso y orgulloso de tener en esa fila principal a esas personalidades que de verdad honran a la República Dominicana y al deporte con su sola presencia. Para la Federación Dominicana, montar unos campeonatos panamericanos una vez más es un reto. Pero es un reto y se nos podían aflojar las piernas si nosotros no contábamos con ustedes. Pero ustedes están aquí para poner su nombre en la historia del deporte olímpico de República Dominicana. Es por ello que la Federación Dominicana, haciendo eco de esa solidaridad que ustedes tienen con el deporte, lo hemos invitado a que formen parte de este comité organizador y nos ayuden a llegar a cumplir nuestra meta, que es Tokio 2020. Por eso, en nombre de la Federación Dominicana, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y más que todos agradecidos primeramente de Dios y después de nuestro ministro Francisco Camacho, que ha dado todo el esfuerzo y todo el apoyo para que este evento realmente sea una realidad. Muchas gracias. Esta es una gran familia, la familia del deporte.